¡Suscríbete al canal! 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 no sí no 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 ¡Vamos a ver como vaquerito, campeón de Santa Búnica, afuera del Estado de México! ¡Vamos a ver como vaquerito! ¡Vamos a ver como vaquerito! ¡Cayó, cayó vaquerito! Vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores Así venía la jugada número 4, juego de cava Desobediente de San José Desobediente, viene la banda fuerte, toma Fuertamente ese desobediente Ahí es el desobediente, el cabal, tirado, tirado Ya se lo quitó Se fue, se fue, se fue Y la opción es baila Vamos a acompañar esa banda La original selección Elbol Morelos Listo muchacho Vamos a ver, el de la bar, el de la bar El blanco morelos El blanco morelos César en Vilecia La oferta del gato de 1922 Y la clima Pasará por todo Y ahora sí Vamos a pintar Ahora, ahora, cuidado Cuidado, la palpa Saca, los picas Cuidado, la barra Cuidado, la barra Repete, la barra Repete, la barra Repete, la barra Repete, la barra Listo, por ciento Se llama el demonio de Tosmania Lista, compa Cuidado, barra, eso, por ciento Bebé de Coatlán del Río Se llama el demonio de Tosmania Es la original selección Elbol Morelos Y señor Ahí sí, que lo ha jugado Ahí sí, que me ve arriba Me ve, sí, que arriba Por qué no le aplaudes Bállelo, bállelo Ahí decide la parte Cuidado Cuidado Venga el aplauso Señoras y señores Ahí lo va a buscar A través de las redes sociales A través de YouTube A través de Todas las plataformas Ahí de las redes sociales Ahí con Video Prodechón Espita Mentario Iguala Ferrero La ciudad del cabrino Vamos a ver Aquí viene Caquita de la Juárez Se acomoda Le mete a la derecha Le mete a la izquierda El hombre se llama Ray del Imperfecto La original Selección Falco Falco A Torero Sí señor Vamos a ver Ahí está la mano Vamos a ver Aquí viene Cuidado Caquita Esa guerra Esa guerra Esa guerra Raida del Imperfecto Ballito de la Juárez Alcín Carrego Con la mano Ballito de la Juárez Ray del Imperfecto Alcín Cinco Arrigo Junto al aplauden Mira nada más Mira nada más El espectáculo Ballito de la Juárez Ray del Imperfecto Ahí van la torta Esa guerra Alcín De la juárez Ahí está Ballito de la Juárez Vamos a ver El aplauden Con el alto Morelos Ahí está Sí señor Junto al alto Morelos Sí señor Ahí está Dicen que cuando No se lo va a girar 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 Vamos a ver Señoras y señores Vamos a ver Está bien por hoy Los Hijo de Morelos Aquí se viene la supera La primera siete ¡Aquí está la fría! ¡Rancho a los tribunales! ¡Aquí está la marcia! ¡Este es para Morelos! ¡La tierra de Palermo Sallana! ¡Ahí está buen repito de Puerto Rico! ¡Moreno! ¡Salle nadie! ¡Se va a abrir la jugada! ¡Se va a abrir la jugada! ¡Se va a abrir la jugada! ¡Aquí está! ¡Una vuelta! ¡Maldito! ¡Aquí está! ¡Mierda! ¡Malas mías! ¡Maldito! 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 ¡Señoras y señores! ¡Que se merece Granadero y Jinete! ¡Qué buen aplauso! ¡Qué golpes! Que soy arriero, porque le llevo y se para Si ya se meten el sombrero ya verán como respara Ay, 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 ay Vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores Regresame por ahí mi compañera Regresame otra vez el conecito Una vez más, una vez más Se va a venir, se va a venir la monta, la monta, la monta Ahí está, compañero Con el conecito, mi cuenta Con el conecito, aquí hay esta herencia de patrones Bandido de Tachán, bandido se va Bandido de Tachán, bandido de Tachán Véselo, véselo, véselo Véselo, véselo Véselo, véselo Véselo, por vida suya Véselo, véselo, véselo Véselo, véselo Véselo, véselo Véselo, véselo Está todo listo y preparado Vamos a ver Vamos, señoras y señores Le llama entonces Fred de Rancho Alcanzador La jugada número 9 Vamos a ver, señoras y señores Está listo, todo listo y preparado Vaquerito Vaquerón, vaquerón de Santa Mónica Señoras y señores Cuenta Pupa Cuenta Pupa Y vos gustan viajes que cada uno Véselo Llegarlo Llegarlo ¡Véselo, véselo Ríselo, véselo Ríselo, véselo Véselo ¡Véselo Se lleva El santo Véselo Llegar What? Listo, listo, burrito lo contienta, se llama el chaparrito, lo hacha el cazador, Listo, listo, burrito lo contienta, se llama el chaparrito, lo hacha el cazador, Listo, burrito lo contienta, se llama el chaparrito, se llama el chaparrito, se llama el chaparrito, Gracias por ver el video.